Cada 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama. En España se diagnosticaron más de 30.000 nuevos casos en 2019, una cifra que cada año se reduce gracias a los avances tecnológicos y que cada vez tiene un mayor índice de supervivencia. De hecho, en Andalucía, la supervivencia a los 5 años en cáncer de mama se sitúa en un 88%. La Consejería de Salud subraya la necesidad de sensibilizar a las mujeres para participar en el programa de detención precoz, ya que esto resulta clave para vencer a la enfermedad. Para ello, Andalucía cuenta con 62 unidades de exploración, 19 de ellas fijas, 5 móviles y 38 localizadas en hospitales. Estamos muy avanzados. En Virgen Macarena tienen el SNOL, tienen medicina nuclear al servicio del cáncer de mama. Ya no hace falta ARPON, ya hay una especie de aparato que solamente radia la zona tumorada, con lo cual ahorra muchísimos daños colaterales de la radiación. La detección temprana permite mejorar el pronóstico de la enfermedad y aplicar a las mujeres afectadas tratamientos menos agresivos. Para ello, la Consejería de Salud está incorporando un nuevo sistema informático que permitirá ampliar el número de mamografías y derivar automáticamente a los pacientes. Las pacientes que se enfrentan al cáncer de mama son un ejemplo de superación. Mantener una actitud positiva ante la enfermedad es de gran ayuda. Siempre hay esperanza, que hay que mirar al futuro, que hay que agarrarse a la vida fuerte y que hay que luchar y que se vence. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!